Hola, hola, ¿qué tal chicas? Feliz domingo. Me encuentro aquí en la tienda de Dólar General. Les quiero compartir los productos que vamos a estar podiendo aprovechar para toda la semana, ya que pues nos pusieron nuevos cupones digitales. Y bueno chicas, esta semana estuvieron poniendo nuevamente el cupón para los Old Spice. Bueno, yo no lo tenía, no sé si ustedes lo hayan tenido. No sé si ustedes lo tenían chicas, pero el del Old Spice yo no lo tenía. Este, cinco dólares de descuento en la compra de dos, ok. Pues son los Body Wash los que califican. Entonces chicas, pues como les digo, yo no sé si ustedes ya lo tenían, pero a mí me apareció el día de hoy. Este se expira hasta el día 30. Entonces pues voy a agregar dos. Ya saben que este aroma es el que a mí me encanta. Bueno, pues yo no lo utilizo, pero pues ese a mí me gusta. Y déjenme mostrarles. Ahorita voy a checar en Ibota. Creo que no hay reembolso para estos, pero pues ahí está un buen cupón. Miren, ahí está uno de cinco y uno de tres. Entonces, ahí pues tengo bastantes. Bueno, nada más se va a aplicar este de arriba. Y pues es el que vamos a estar aplicando. Cinco de descuento en la compra de dos. Dejen volver a escanear para mostrarles los, el precio. Cinco cincuenta. Entonces, cinco cincuenta por dos. Me da un total de once dólares menos los cinco dólares. Me quedaría por seis dólares los dos. O si lo divido entre los dos, tres dólares cada uno. Y pues se me hace bien para poder aprovechar. Quien los necesite durante la semana, ¿ok? Déjenme checar en Ibota si es que hay reembolso para esos. Y pues no, chicas, no tenemos reembolso ni Bota. Así que pues así los podemos aprovechar durante la semana. Y tenemos nuevamente cupón para la pasta. Estas pastas tienen el precio rolar de cuatro dólares. Ahorita están por tres, todavía están por tres. Ya ven que la semana pasada pues les estuve mostrando compras con estas pastas. Entonces voy a agregar una. Son estas del colgate. Miren todas estas de aquí. Tiene el precio de tres dólares. Y para estas déjenme les checo el precio, ¿ok? Yo ya gasté mis cupones para las pastas y pues ahí tengo nuevamente otro. Miren, está uno de uno y uno de dos. Pues van a recortar el de dos. Tiene el precio regular de cuatro. Ahorita están por tres. Ahí está el cupón. Bien, entonces tenemos tres dólares menos los dos del cupón digital y esa pasta nos queda por solamente un dólar, ¿ok? Chicas, y les quiero mostrar un producto que está haciendo Glitch. Van a hacer una de estas. Es una pasta, ¿ok? Sí, sí, es como una pasta, dice dentadura, crema adhesiva, algo así, la verdad. No sé bien qué es, chicas, para no compartirles por ahí más la información. Pero para esta déjenme decirles que, déjenme mover un poquito de aquí porque aquí es el pasillo pues por donde anda pasando mucho la gente. Ahí está la caja y pues ahí está toda la gente y bueno, miren, este, déjenme les muestro, miren, este es de 75 onzas, 0.75 onzas. Para ese hay un cupón que está haciendo Glitch que se supone que no debería, ¿ok? Este tiene el precio de 2.25 y este cupón de 1.50 se está aplicando y si se fijan ahí dice en una, en un producto de 2.2 onzas o más grande. Entonces pues se está aplicando para ese, ¿ok? Que se supone que no tiene que aplicar. Tiene el precio de 2.25, ¿ok? Tenemos cupón digital de 1.50, entonces 2.25 menos el cupón digital nos quedaría pagar solamente 75 centavos, ¿ok? Por esta, quien quiera aprovecharla, ¿ok? Chicas, quien guste aprovecharla está haciendo por ahí un pequeño Glitch. También otro producto que está haciendo Glitch es uno de estos, miren, estos tienen el precio de 3 dólares, trae 28 tabletas. Aquí dice antibacterial dentadura, como que limpia la dentadura, algo así. La verdad yo nunca he comprado estos productos y no tengo ni idea de cómo se utilicen. Dejen ver la caducidad. Expira hasta el 2025, ¿ok? Entonces, miren, déjenles muestro que también ahí está haciendo un pequeño Glitch el cupón porque tenemos un cupón de 2 dólares en la compra de uno. Déjenme volver a escanear, ¿ok? Para que vean bien el precio. 3 dólares es el precio y tenemos un cupón de 2 dólares en la compra de uno, ¿ok? Pero aquí dice que es el que trae 84 o más grande. Se supone que tiene que calificar para el del 84 o más grande. Este trae 28 tabletas y está calificando para esta, ¿ok? Entonces, pues, también para quien utilice esto, pues, ahí está otra buenísima oferta. Nada más van a estar pagando un dólar, ¿ok? 3 dólares es el precio menos el cupón digital de 2, pues, nada más estarán pagando un dólar. Y ahora me voy para el área de donde está todo lo de la lavada, los jabones, los suavizantes. La semana pasada en la tienda de Family Dólar nos estuvieron poniendo un cupón para los enchufes del... Déjenme llegar hasta ahí para no equivocarme luego en el nombre del Fabrice, ¿ok? Para los enchufes del Fabrice nos estuvieron poniendo cupón digital. Y ahora aquí en esta tienda nos estuvieron poniendo cupón digital de 2.30, creo. Y para lo que viene siendo el enchufe del Fabrice y del Airwick, déjenme los busco. Espero que los tengan porque, pues, les comentaba en el en vivo que aquí no hay casi... Miren, ahí están, ya los vi. Ahí está uno, pero el otro, déjenme checar dónde está para mostrárselos. Y bueno, chicas, pues no lo encuentro. El del Airwick, el del Fabrice, me subí y bajé hasta allá. Siempre ando aquí a ver si en uno de estos días no me caigo por andar ahí arriba. Y miren este. Y, pues, el otro ahorita se los muestro en foto, pues no lo veo aquí. Creo que no lo tienen. De repente lo acomodan por otro lado, pero... Pues, ahorita les voy a mostrar por foto, ¿ok? Miren, este tiene el precio de... Regular de 3.50, ahorita está por 3.25. Y está un cupón digital de 2.30 en la compra de uno, ¿ok? Entonces, precio de 3.25 menos los 2.30 del cupón digital nos quedaría por 95 centavos. Y para el otro, déjenme lo busco también, ¿ok? Para mostrárselos, aunque sea así por foto, ya que, pues, aquí en la tienda no lo encuentro. Y, bueno, chicas, aquí está el cupón. Miren, 2.20 en la compra de uno. Esto tiene el precio de 2.25. Y ahorita está por 2 dólares. También los puede estar aprovechando por ahí. Aquí dice que hay tres en la tienda, pero, pues, yo no los veo. Si ahorita los veo, pues, se los muestro, ¿ok? Pero, pues, ahí les dejo la imagen. Yo creo que la mayoría sabemos qué producto es. Y, pues, bueno, chicas, estos son los productos que yo les quería mostrar para quien guste realizar la compra durante la semana. Pues, puede realizarla durante la semana. Y quien quiera esperar para el día sábado, pues, igual también pueden esperar para el día sábado. Yo les muestro estos productos porque son los que se me hacen que tienen mejor cupón digital. Hay unos rastrillos también, pero para eso les quiero hacer otro video porque, pues, para eso tenemos ganancia, ¿ok? Para subirlas a Shopmune. Después les voy a estar subiendo un videito para eso. Y quería mostrarles, pues, primero los productos estos que podemos estar aprovechando durante la semana. También para los productos estos del Febris y para los Airwick. Yo les aconsejaría que si los encuentran en sus tiendas se los lleven porque esos productos, bueno, aquí en la tienda en donde yo vengo, esos productos ya no duran, ¿ok? Esos productos ya no aguantan hasta el día sábado. Entonces, pues, si los necesitan o si quieren aprovecharlos, pues, yo les recomendaría que mejor los estén llevando. Porque, como les digo, aquí en la tienda esta a la que vengo ya no duran. Yo antes cuando los ponían así con esos buenos cupones, pues, me esperaba para el día sábado. Y, pues, la gente como, pues, ponen el cupón, ahí ponen el cupón digital que tiene. La gente pasa, lo mira y, pues, se los lleva, los aprovecha. Ellos no esperan para el día sábado. Entonces, pues, quien quiera estarlo llevando también. Igual con estos otros que está haciendo por ahí un pequeño glitch. No creo, la verdad, que se arregle ese glitch que se está haciendo porque la semana pasada igual tuvimos glitch en algunos productos y, pues, no lo arreglaron. No creo, pero, pues, igual si ustedes quieren también aprovechar estos, como les comento, no sé realmente para qué se utilice. Nunca los he utilizado, ¿ok? Nunca he comprado ninguno de estos dos, pero, pues, se me hace que están quedando a un buenísimo precio, ¿ok? Para que ustedes los puedan aprovechar y quiero también mencionarles, chicas, que, pues, si no han descargado su aplicación de Shopmium, la descarguen. Las invito a que se descarguen. No necesitan código de referencia, ¿ok? Es esta de aquí, miren. No se necesita código de referencia para que ustedes la descarguen, ¿ok? Esta aplicación, pues, les deja muy buenos reembolsos. Lo único que necesitan es una cuenta de PayPal y, pues, su correo electrónico, crear su contraseña y es todo, ¿ok? No necesitan nada más. Igual con la de Ibota. Para Ibota se necesita lo mismo, un correo electrónico, también una cuenta de PayPal, pero, pues, yo les vuelvo a recordar porque, pues, quiero también que ustedes estén aprovechando los reembolsos, estén aprovechando los productos gratis, más la ganancia que, pues, nos dejan. Bien, entonces, miren, para Ibota, quien no la ha descargado, ahí se las dejo para que vean cuál es. Y les quiero compartir mi código de referencia. Si se unen, si la descargan, les van a pedir un código de referencia. Les van a dar $5 a ustedes. Me van a dar $10 a mí. Ahí está mi código de referencia. Para quien guste utilizarlo al momento de que descargue su aplicación y se una, pues, yo se los agradecería muchísimo, muchísimo, chicas. Y, bueno, chicas, pues, espero que puedan estar aprovechando sus productos durante la semana. Yo las dejo y nos vemos en un próximo video. Bye.